El transporte público en Chile por fin tiene buses eléctricos en sus filas. Algo que se venía comentando hace meses finalmente sucedió. A partir del 14 de noviembre en Transantiago comienzan a operar los dos primeros buses 100% eléctricos. No más petróleo en estas máquinas que se irán incorporando paulatinamente al servicio de transportes. Estos dos primeros buses estarán operando en el servicio 516 y además de tener cero emisiones contaminantes junto a la disminución de los niveles de ruido en la calle, tienen características bastante interesantes. La primera es que todos los asientos son acolchados. Además incorporan aire acondicionado y cabina de seguridad para los conductores. La máxima novedad, wifi para los ocupantes, cargador de celular a través de USB y una autonomía de funcionamiento de hasta 250 kilómetros con una carga de batería de 4 horas que cuesta 19.500 pesos. Para el 2018 se esperan 90 de estos buses circulando. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días publicadas en omageek.net. Chao. Chao.